Se llama Amor Sincero, un tema de estreno para Mijado, El Liceo Flores y todos los románticos, románticas de la cumbia. Escuche nada más, el sabor del sentimiento. Cumbia, 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 cumbia. ¡Suales! Y este es un éxito más, el romántico El Liceo Flores. ¡Eso es mi cadote! ¡Para mi josa, pinche Bonola! Salud especiales, dice, para mi amorcito, esta Verónica Hernández, con mucho amor. Leonardo Reyes, sonido Baby Boy. ¡Que nos acompaña mi canal, sonido! Baby Boy, dice Con tus ojos Con un pinche zombie madrazo Este de Inusión todos mis sueños Ja, 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 ja ¡litos, amigos míos, amigos! El Liceo Flores. ¡Otra Cufa! Para la amiga Gianni Galindo Que es llenado de alegría Y mi carnal y es sangre azteca Hoy lo recordamos Las cosas tan bonitas Para el pinche Boris Todos los chumiles Para toda nueva era En México y USA Soy Para el canal de Guadalajara Morado Que nos acompañe Sonido 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 Amor sincero Escúchalo Liceo Flores Viene el sentimiento Ahora Que cosa Todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor Escúchalo pinche borrita Con doble R Palazón y borrita Nace en mi vida Son junto a ti Soy muy feliz Contigo Simón S Simón S Dice Y eso es Para Anita Flores Ahí está por ese Jordan El pinche Yogi Hasta el North Carolina El fuerte de esta diablita La pinche diablita La pinche diablita Dice Sobimadrezo Licenciado Rosy Este es un éxito más El romántico El Liceo Flores Que bonito Que bonito Jumbia Nova Dice Dice Para los papis de papis Todos los chomilotes Platanay Guerrero Para el pinche Chobi Montana Con todos los detalles más Para el pinche Caritos Perro Derry Dumpo Simón S Para el pinche Teca Dice Y Maiko Con todas estas fuerzas de corazón Escuche la letra Te doy mi amor Te quiero Para ese pinche Montana Caritos Perro Para el pinche Derry Chobi Chabelo Todos los chomiles ese Junto a ti Soy muy feliz Padrino Zombies Llegaron los chambres de jefes Organización Y es Padrino Simadreo de la cumbia Mis hijados De parte del papi Lo dice el pinche Rodney García Simón Gacy Amor Sincero Con todo de alegría Con todas estas cosas tan bonitas Como chingano Cuatro hijotes Los detalles más Son Son Para el sonido de la cumbia Soy un eterno enamorado Ya me acompaña Tus ojos Llenaste de Mis sueños Quisiste revivir Un mundo nuevo El Rudy ya presente Toda mi gente de Manhattan Nueva York Som y madrazos Ahora Con todas A esta vez A ese pinche Rudy Corazón Todos los padrinos y madrinos de la cumbia Con Te quiero Para el pinche Chubi Todos los pinches chumilotes Más lindas de mí Para ese pinche cachondo Y su vieja la Cherry Muy feliz Y su princesita Isabel Contigo Simón ese Suavecito Y esto es Para Anderra Flores Vamos a ser Un momento San Chibi Venga para todos los traviesos San Peter presente Ya digo ese pinche Sombra Skyper Para el pinche Conga Sayayin Pitufo Som y madrazos Ahora Con todas Estas fuerzas Escuchen la letra Te doy mi amor Que cosa Te quiero Que suena dice La maldita matraja Todos los pinches traviesotes Ese Las lindas de mi vida Son junto a ti Soldadote de guerra Ni Ese es hombre Skyper Conga Sayayin el pinche Pitufo Que decidan los censos Con los dramáticos De la cumbia Deben especial para mi lado Ese pinche Liceo Flores Angelito Flores Todas las mamacitas dice Romáticas y románticos De la cumbia Ay que sabor Grrrrrr